Música Uy, lo bien que me quedo esa Lo bien que me quedo esa Bueno, ese goitardo ¿Y esto? ¿Poderes? De batman Ah, esta ciudad gotica atrás Ah, eh, esta rochito Mirá, mirá Pero este se le parece, ¿verdad? Creo que sí, pero no me había fijado en el fondo En el fondo no me había fijado En el fondo no me había fijado Ah, no sé No, eso es daño Me la robó el pano Uy, iba adentro No me había esperado que fuera adentro, amigo Yo tampoco Me encontró como salvada Ay, no, estoy lejos de la pelota No me había esperado No me había esperado Igual en contra Asistencia, me encontró ¿Gol? No me había esperado ¿Qué es esta? No sé. Mi amigo. Mi amigo, se equivocaron todos. ¿Quién se me hagan? No, mi amigo, me estoy matando un montón. Ah, sí, dale. Bien, mira, ya ahí todo. No sabía que era eso, ¿pueden ahí dos tiras? ¡Gol! La estaba esperando. La estaba esperando, boludo. Miren esto, miren esto, yo la estaba esperando ahí. Estamos con trevinas. ¡Ay, no sé! ¡Gol! ¡Onde te entran! ¿Qué es la de la Gihilera? ¡A mío, no! ¿Qué es la de la Gihilera? Es de verdad, paño. La gracia de este partido Si se puede le pongo revancha ¿Se puede poner revancha? Me dejamos contra la gracia Contra la gracia ¿Dice que dice? ¿Qué es el perro? ¿Qué? ¿Quién me llama Grasa, Nico? El Mister Grasa, por eso se llama la grasa Por dios Es el gordo, el líder, como el gandhi de la grasa El gandhi de la grasa ¿Se lo conoce o no tiene forma? ¿Qué? ¿Se lo conoce a Mister Grasa? No sé si es un gordo Golazo Es un gordo Golazo Ven a ven Ven, ven No, amigo Literalmente es un partido invadido por la grasa Partido invadido por la grasa El partido queda defendido por invadido por la grasa No llega a salvarla No llega a salvarla No llega a salvarla No llega No llega Dale palma ¿Esto se cae? No llega No llega Me he echito a salvarla No, no, patito contra la grasa No, no, patito contra la grasa Es lo que sería mejor en momo Yo no puedo con tremenda estupidez Ay no puedo Este tornado que nos dan Viste a gotica lo bien hecha que esta? Eh amigo, esta re bien hecha Osea, esta re bien hecha bolada Osea, a mi me patearon Ayyyy, casi, casi ya salgo Tranquilo, les pido una trompada con los novitais Si, si, si Uy, los mando a las mierdas Era literalmente villas Están tomando pinchas paladas, paladas, paladas Palmas, dale Palmas, dale Dale, pana, vos podes No, amigo Amigo, como lo esquivaste Amigo, como lo esquivaste ahi Contra la grasa estamos Amigo, contra la grasa estamos No podemos correr contra la grasa, dale, amigo No podemos correr contra la grasa, dale, amigo Ya, pana, se llama Ojo, ojo Ojo, golazo Ojo 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 Pana, se llama Aymar el perro, pal Aymar el perro Aymar el perro Amigo Aymar el perro No puedo creer Que mierda paso a hablar Aymar el perro Lo bien que me quedo esa Lo bien que me quedo esa Para ese gollardo No, amigo Amigo, que golazo Que golazo Que golazo Si, pana, es muy bueno que llame Tipo que tenga nombres grasosos potas Tipo, el milanesa Y Aymar el perro Ojo, es una locura Amigo Aymar el perro Aymar el perro Aymar el perro Aymar el perro Si era sin poder eso Lo metía Aymar el perro Amigo, que onda Amigo, que onda Vamos ¿Quién entró? ¿Quién entró? Ah, algo Quienes celda, pa' Por dios Celda, si, si, a David Celda, si, si, a David Aymar el perro Amigo ¡Ay! Maté uno ¡Me dame la congelé! ¡Bue! ¡Hater! ¡Ay! ¡Traveseño! La guerra se estuvo... muy silenciosa ¿Qué pasa? La guerra se estuvo muy silenciosa Es para la mierda ¡Vaname! ¡Opa! ¡Va! ¡Hola!